Parece impensable sospechar de la pureza y levantar verjas de hierro a la paz. Estamos sonriendo y llorando como nunca antes nuestros ojos. Comienza inside your heart, y entonces you do wake up. Because more than never before, revolution will not be on TV, not even on YouTube. We all feel deep inside sorry that we will work this over in Spanish and hope the hope will swim and sing among the spirit as any other communication. Around the world we all understand peace and love. And here is also the main word, thanks. Want to let you know, happiness is the answer blowing in the wind. And art is the main part to squeeze together this moment. Freedom does not fight. Freedom is just right. Pasión Una reverencia a la relevancia de lo importante, que atiene a los libres amantes en la búsqueda imparable de la felicidad, limpia, pura, sostenible y en armonía con la naturaleza. La verdad tiene ese brillo tan especial en el ambiente, defender la tristeza y la sorpresa. Hay enfermedades, infortunios. El lado oscuro puede amarse en nuestras neuronas. El desconocimiento del sistema nervioso nos pone nerviosos, pero violamos a los chakras, ingeniería mágica. La teoría de cuerdas es para los cuerdos, con sentido común y sentido de rumor. Hay un octavo color. Hay que fluir. El deshielo en otro comienzo de pensamiento genera cascadas y caminas por las calles abiertamente contento. Aunque las obligaciones pesen, unos niños agitan las manitas porque apasiona la pasión del momento. Ellos enseñan más moraleja que todo lo que nos aleja de tanto cuento. Y otra balada, violín, padre, hijo, biblioteca entregados a la causa. Nacer y ocuparse de toda rama de árbol, ganarse la amistad, el afecto, el apoyo. Desde el amor la pena es menos pena. Forzados a enviar y recibir de todas las maneras, pese a que las fuerzas flojean y nadie dice difícil si te pones la gratitud a cualquier precio. Valorar que se valore que somos competentes, pero depende de la inseguridad, de la cobardía, la amenaza y las envidias, las reglas del juego. Todos estamos y somos. Profundo, cariño, acentro, arriba, fuerte y todo recto. Porque encima parecía que teníamos que sentirnos culpables por obedecer a la moral y a la ética y a la dignidad. Y ahora no queda tan de locos llevar bombas de jabón en el bolso y excusar a carcajadas que una vez ocurrida la revolución, que carajo, llevábamos razón cuando hace falta un poco de simpatía y de esparpajo para no morir derrotados por horas rotas de ordenador. Tú en caso de duda explicatoria, di, John Lennon, si esto no se entiende, es que no tiene remedio. Desea lo mejor para su salvación, pero sal de allí corriendo. Hay mucho que hacer y la energía negativa ya se sabe su dor de cosmos. Consumo inteligente, reciclaje de gentes y nómadas de aire, por favor. Que nadie se permita jugar con dinamita y caer en la rabia. Explicar el principio para partir en dos a los errores. Huevo o gallina, ninguna de las anteriores. La mierda lo primero, la esencia. Y de mierda hasta el cuello emprenderemos la marcha hacia la coherencia. Ella será el abono para fertilizar y facilitar el nacimiento. El crecimiento, la mierda, se muestra en abierto. Y asumiendo mentiras de cemento limpiaremos con lejía las aceras, agitando nuestros cuerpos como en una danza ancestral de recibo-respuesta. Como en su paralelo, hasta el cielo, las pirámides y las esfinges. Nos vamos a quedar afónicos, pero por fin seremos felices. En el suelo del campamento, esa pareja descansa el merecido esfuerzo y se agarran de la mano representando a mil amantes y asalta un pequeño ápice de cuestionarse si es posible alumbrar hijos después de haber sufrido una adolescencia en un mundo enemigo. Un viento se escurre entre sus dedos unidos con mis calofríos y por fin el exacto segundo durando futuro inventan una carta imaginaria para contarles que allí estuvieron y cuánto honor supuso vivir aquello y cuánto lloraron por ellos y que después fueron felices por ellos. Y esa noche durmieron mejor que nunca antes hasta entonces mientras al otro lado del sabio y triste Mediterráneo despertaba Europa.